El enemigo de UAV en frente. El enemigo de soldado en frente. Acá hay uno. Sí, me mató a otros dos acá. No lo veo. Salen a esa casita. Casi, casi. Hay otro al fondo. Hay otro al fondo. Hay otros dos al fondo. Muerto. Ahí está el vehículo. Nice. Qué buena, cabrón. ¡Buerda! ¡Buerda! ¡Buerda, papi! Ya lo están haciendo muy realista. No, mami. ¿Qué me lo ganaste, güey? No, 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 no. Papi. Pinchera hace tosquillas o qué tranza. Cuatro disparos nada más, blanco, blanco, blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Oh, cabrón! y de uno oh ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oye, no me mesére, no me mesére! no no a a a a a ¿Qué hago ahora? ¿Por qué tirélo todo de mi cara? ¿De qué chicas los colegas?